El programa Ventaneando lleva más de dos décadas al aire y lamentablemente está a punto de ser cancelado. Esto debido a que los integrantes de su elenco ya no pueden más, ya sea por su avanzada edad o por la polémica que generan. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información y los detalles. No te puedes perder de este vídeo, ¡bienvenidos! Desde que Atala Sarmiento se salió, junto con su cuñada Jimena, la Chocó Pérez, el programa ha ido en picada. Una serie de altibajos ha hecho que el programa Ventaneando no se pueda recuperar en el rating, pues sus figuras principales o ya se fueron o están próximas a irse. Primero tenemos que empezar por la cabeza de todo Patti Chapoy. La conductora con sus más de siete décadas ya está cansada de la emisión y por eso es normal que ya no la veamos tan frecuentemente en la pantalla. Se rumora que desde hace aproximadamente dos años, ella ya quería pasarle la batuta a alguien más, quitándose esa responsabilidad tan grande. En pocas palabras se dice que el programa recae en los hombros de Patti Chapoy, pero si esta conductora ha sobrevivido a tanto, durante tantos años, poco a poco ha visto cómo el elenco va perdiendo integrantes. Tal es el caso de Pedrito Sola, quien en cada transmisión se le ve un poco más cansado y harto del trabajo. Pedrito Sola ya también está rebasando los 70 años y se dice por ahí que él ya no quiere salir de su departamento en Polanco, ya que también los achaques y malestares que ha tenido, el propio conductor ha pensado en ya retirarse de la televisión. Además de que Pedrito Sola se dio cuenta de que el éxito que tiene en redes sociales es mucho mayor al de la tele. En redes sociales le pueden pagar muchísimo más. Además de la comodidad de trabajar en su propia casa. Pedrito Sola en cualquier momento está fuera de la transmisión, al igual que otro polémico conductor Daniel Bisoño. En la televisora de la Jusco se dice que ambos están por salir, pero por situaciones completamente diferentes. Pedrito Sola se sale por gusto, mientras que a Daniel Bisoño lo están sacando, debido a que el conductor ya está agotado de ventaneando. Esto le ha llevado a sacar su enojo a través de conflictos personales y comentarios inapropiados. Las actitudes de Bisoño se notan tanto, que casi casi cada semana genera un nuevo conflicto con alguna personalidad. Esto sin importarle las consecuencias, que ya tienen muy enojados a los altos mandos de TV Azteca, los cuales de plano ya no están dispuestos a soportarlo. Conductores como Mónica Castañeda, Lineth Puente y hasta el nuevo conductor Ricky Manjarrés son conductores que en serio no pueden con el gigantesco paquete que es Ventaneando, y menos quedarse como herederos del programa. Los rumores apuntan a que TV Azteca está segura de que en cualquier momento Ventaneando llega a su fin, por lo que están empezando a ser pilotos, para que puedan estar preparados en caso de que el elenco original tire la toalla de un momento a otro. Casi casi yéndose de rodillas a la basílica, Patti Chapoy está rogando que Daniel Bisoño se empiece a comportar, además de que también está pidiendo por la salud de Pedrito sola. Como ya te lo comenté, diferentes medios de comunicación consideran a Patti Chapoy como la mera mera, por lo mismo aseguran que ella está esperando a que la Chocopérez reconsidere regresar a México, aunque esto signifique que tenga que ver a su cuñadita, Atala Sarmiento. A lo largo de tantos años de Ventaneando hemos visto que el programa sí ha tenido sus cambios, y es por eso que aquí en el muro de la fama yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos cambios han sido buenos o han sido malos? Anteriormente yo recuerdo que el programa Ventaneando era súper mega exitoso, y últimamente ya no se habla tanto de él, a menos porque Daniel Bisoño acaba de entrar en un nuevo conflicto. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Crees que de plano el programa ya se debería de acabar? ¿O los demás integrantes del elenco pueden sacarlo adelante? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.